Atento a los rojos, atento a los rojos, 0-1-0-1, bajar a base, atento a los rojos. Bueno, nos encontramos en vivo, lamentablemente como siempre, transmitiendo para Taxistas del Movimiento. Estamos acá en Boulevard Ituzangó y Avenida Perón. Hace rato que venimos insistiendo nosotros con esto, que hasta que no haya un herido, un muerto acá grave, no van a hacer lo que corresponde, hicieron una trampa mortal acá. O sea, la gente inevitable tiene que entrar para ir para el lado del centro. Cerraron la entrada que había allá en el... que también era un problema en el barrio Santa Clara. Entonces la gente viene, el sol de frente, se choca, se encuentran. Gracias a Dios, hablaba con los muchachos, no hay heridos de gravedad, solamente fue daño en materiales. Pero lo volvemos a decir, volvemos a repetir, hasta que no haya un muerto, un herido grave, no van a hacer nada, acá tendría que venir una rotonda, algo para que vos puedas disminuir y poder ingresar, pero lamentablemente no se hace. Y esto termina siendo, mirá, la gente viene totalmente encantilada. Uno que quiere ingresar no ve, el que viene allá viene fuerte, no ve. Esto es una trampa mortal, lamentablemente. Como siempre insistimos, para taxistas en movimiento, en el lugar de los hechos, lamentablemente acá los chicos se lamentan porque es justo todavía en la regla del auto, pero gracias a Dios no hay heridos. Pero bueno, Ituzangó y Avenida Perón, así está la cosa. Lamentablemente esto es una trampa mortal para mí. Lo venimos diciendo hace rato, es como el sector inclusive de la ruta vieja, de allá que no está iluminada y se te aparece la gente de golpe, donde ha habido 20.000 accidentes entre el loteo y la rotonda de Santa Clara. Es lo mismo, si el gobierno no hace algo para que esto se pueda parar y no haya más choque, esto va a seguir sucediendo. Y bueno, ¿a qué van a esperar? Que hayan muerto acá. Transmitiendo en vivo y en directo como siempre para Taxistas Movimiento.